Cuando fueran mis noches hablarte y logres decirte lo que eres de mí que le cose a la compadre ¿Cuántas horas sabrás tú de mí? Que te quiero, sabrás que te quiero Cariño como el duelo, mamá que sintió que mis ojos jamás han violado como aquella tarde que te dije adiós Te deseo, tenerme contigo mirarme en tus ojos y estar junto a ti Que te quiero, sabrás que te quiero porque eres mi vida, mi cielo y Dios que te quiero sabrás que te quiero porque eres mi vida, mi cielo y Dios